¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos, como ya habréis visto aquí abajo en el título, al más por menos volumen 18. Hace muchísimo que no grababa este tipo de vídeos, alrededor de un año, y bueno, he decidido ya juntar unos, unos cuantos, cuantos, cuantos productos para hacer este tipo de vídeos. Voy a traer cinco en el vídeo de hoy, pero bueno, voy a grabar más vídeos como este porque tengo unas cuantas cositas ya fichadas que creo que están bastante bien por el precio que tienen. Si notáis algo diferente en la imagen es porque tengo una cámara nueva, no sé muy bien cómo se verá, no tengo ni idea en realidad. Cuando lo edite veré si me gustan los zonos de color, si... no sé, no tengo ni idea, no sé ni si estoy encuadrada en la imagen, bueno, no tengo ni idea de nada. Si me preguntáis, es la Sony Alpha 5000 y bueno, es la primera vez que la utilizo en el vídeo de hoy, sobre todo la quiero para vlogs, pero bueno, porque quiero hacer más vlogs diarios y me gustaría saber vuestra opinión acerca de más vlogs diarios, por supuesto, pero bueno, en un principio la quiero enfocada para eso, pero como cámara principal creo que también es una buena cámara, así que estoy probándola. Y bueno, como es mi primer vídeo, el primer vídeo que grabo con ella, pues os pido disculpas si no queda del todo bien. Pero bueno, estoy investigando, ya sabéis. Y bueno, también estoy investigando con el micrófono Yeti, que todavía no tengo mucha idea de cómo se utiliza y creo que todavía de esto voy a tener que prescindir. Pero bueno, no me enrollo más y paso a enseñaros los productos que esta vez he querido colocar en el más por menos, ya el volumen 18. Empiezo enseñándoos un producto que a mí personalmente me tiene muy, muy, muy enamorada y es la base HD Liquid Coverage de Catrice. Me parece una base increíblemente buena, todo el mundo dice que es súper clarita, que Catrice esta vez ha sacado tonos muy claros. Yo tengo el 010 porque sabéis que soy súper, súper blanca y no me queda mal, pero tampoco os diría que me queda clara. Creo que bastante, bastante exacta o incluso un pelitín, pelitín oscura, pero bueno, está bastante bien. Es estas bases que llegan ahora, que vienen con gotero. Cuesta 7,99€. Y bueno, me gusta muchísimo este producto porque creo que tiene un precio increíble. Creo que una base por 8€ de estas características es un regalo. Me gusta muchísimo cómo deja la piel. Se asienta un montón, deja la piel mate, pero no con un aspecto antinatural, sino que deja la piel mate, pero a la vez parece que es una piel natural, digamos, no parece que esté acartonada. Dura muchísimo en la piel. Si tienes la piel muy, muy seca, puedes sacarte algún pellejito, pero si no, a mí me parece una base perfecta. Se difumina súper bien, su aplicación es súper cómoda. De verdad, me parece una base increíble. Lo de que dure 24 horas, pues no lo sé, no lo he probado para tanto, pero de verdad os digo que deja un efecto mate muy bonito. Tiene un efecto de segunda piel increíble y bueno, a mí la verdad, personalmente me gustan muchísimo, aunque sí que os digo que si sois de piel oscura probablemente no encontréis tono, porque tengo entendido que hay cuatro tonos y que los cuatro deben ser bastante, bastante claritos. Así que bueno, si tenéis la piel blanquita, creo que es un producto que sin duda tenéis que probar. Otro producto que quiero enseñar es de Deli Plus y es la máscara para cejas. A mí personalmente es un producto que me gusta muchísimo. A este prácticamente ya no le queda nada, tengo que comprar otro, pero bueno, todavía no me he pasado por él. Es un producto increíble, deja las cejas fijadas y con un poquito de color, las rellena a la vez que las fija. Y no recuerdo el precio, pero rondaría los 3 euros y pico más o menos, o 4 euros, y me parece un producto muy bueno. Creo que merece mucho la pena y que no tiene nada que envidiar a otros productos de este estilo más caros. Me gusta mucho. Otro producto que sin duda quería incluir en este más por menos es la paletita Hollywood Bronze & Glow de W7. Trae 13 gramos y es un contorno, digamos, bronceador más bien y un iluminador. A mí me gusta muchísimo, trae un espejito muy pequeño aquí y para mí es un producto que merece mucho la pena. Como veis trae este bronceador y este iluminador. La verdad es que a mí me parece que están bastante bien los dos. El iluminador es muy bonito y el bronceador deja un aspecto satinadito que da como muy... ¿Cómo se dice? Mucho aspecto de buena cara a la piel. Creo que es un dúo perfecto. Ronda los 2,99 si no me equivoco, vamos, que es que está regalado. Se difumina bien, se trabaja bien y la verdad es que es un producto que a mí personalmente me ha gustado mucho. Me parece que merece mucho la pena, sobre todo por el precio tan barato que tiene. Me encanta. También quiero mostraros el corrector multimineral de Belle. Yo lo tengo ya súper borrado porque hace tiempo que lo tengo. Pero es un producto que también me gusta bastante. Yo tengo el tono número 1. Es ese de ahí. Y la verdad es un buen corrector. Corrígeve la ojera. Si no tienes una ojera muy marcada, yo lo utilizo después de la base. Y bueno, creo que deja un aspecto bonito, como jugoso en la zona. No acartona, no crea pielecitas, no crea pliegues. Y bueno, estoy bastante contenta también con este producto. Y bueno, creo que por su precio, que rondará unos 5 euros más o menos, está muy bien. Y por último, para terminar con los 5 productos que quiero enseñaros en este volumen 18. Os enseño los Banana Dreams, los polvos Banana Dreams de W7. Banana Dreams Lose Powder. Vienen 20 gramos y creo que rondan unos 3 euros más o menos, 4, no lo sé por ahí. Ahí veis que es un polvo bastante amarillito. Es un poco clon del Banana de Ben Nye. Pero la verdad es que me gusta mucho para fijar el corrector en la ojera. Justo lo he ido a poner en el corrector. Me gusta mucho para fijar el corrector en la ojera. Ese tonito amarillo corrige un poquito la ojera violácea. E incluso para todo el rostro, si aplicas poquita cantidad, no da nada de tono. Y la verdad es que es un producto que para mí merece la pena. Es barato, funciona bien. Y la verdad, no hace falta gastar mucho dinero en unos polvos que fijen. Porque esto realmente lo hacen. Cumple su función. Y a mí me gustan mucho. Así que nada más. Estos son los 5 productos que quería mostraros en este volumen número 18 de productos más por menos. Espero de corazón que os haya gustado. Y sobre todo, sobre todo, que os haya servido de utilidad. Que es de lo que se trata. Yo no tengo mucho más que decir. Simplemente que en la cajita de información, como siempre, os dejo mi dirección de email, mi página web, mis redes sociales y todo lo que llevo puesto. Os mando un beso enorme, enorme, enorme. Por favor decidme qué tal veis con esta cámara. Qué os parece, qué creéis, todo eso. Y por supuesto, si os gustaría ver más vlogs o qué tipo de vídeos os apetecería ver. Porque bueno, esta idea de la cámara es un poco para hacer vlogs diarios o semanales o lo que sea. Pero bueno, me gustaría saber vuestras opiniones aquí abajo. Y nada más. Que os mando un beso enorme. Que os adoro. Que no cambiéis nunca. Y que nos vemos súper, súper, súper prontito en un próximo vídeo. Chao.